Amigos, último vídeo de la temporada Como ya sabéis, mañana el día 6 de diciembre viene la temporada nueva de Rainbow Suicide Después de mucho tiempo, al fin la tenemos Sin más, mi gente, por supuesto, última partida de temporada Y última partida casualmente con hackers Espero que les haya gustado mucho la promo Y por supuesto, vengasos a los like arriba que yo los vea Ese reto de mil likes para más vídeos como estos Y mañana vamos a tener en directo tanto en Twitch como en Youtube ¿Vale? Y por supuesto, aquella gente que no esté suscrita Suscríbanse, animación muy chula cuando te suscribe Y además, te quedas de pito Adiós Vale, buena estoy Este es más difícil matarlo vivo que cuando está muerto Detegue todo al escudo Nada, otra vez una clara Carrileada de caramelo, sé que parece ¿Esa es? Vale, no he hecho nada directamente Ah, yo mirando cámara, está aquí, ¿verdad? Sí, yo me doy cámara al lado Ah, ya estamos en partida Joder, qué rápido, ¿no? ¿Tienes ese chaleco ahí en melo? Gracias Me va a enfadar el juego, tú Ay, me muero Ay, qué susto, coño, en el pasillo Ay, no he estado dos horas en llegar Ay Tomas a poco más No Bueno, pues frate, estaba aquí todo apoyado, pues ya tenemos videíto Me tiro ahí Te has matado de cadera y luego te has disparado al cadáver detrás de la pared Yo creo que ha ganado una ronda, boludo, increíble Pero este estaba jugando antes, sí WTF, qué raro, ¿no? Sí, 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 sí Estamos en ataque, como montaña Need Wrestle, vamos a ver quién coño es este Claro, modo streamer, no se puede ver nada Mira, vamos a saber quién es este tío, gente Atentos, atentos Vamos a descubrir cómo ver a alguien Sí, acaba de instalar Kovac Vale, vamos a darle a Wish of Connect ¿Tiene privada la solicitud de amistad? ¿Se puede hacer eso? What? Ah, solicitud de amistad ya enviada Esto por aquí Igual ya lo he dado varias veces Ay, no me he dejado, qué raro, ¿no? Eso se puede hacer Ni se ve que se puede hacer eso, ¿eh? Estudas aquí, dice... Esta persona permite la solicitud de amistad Yo creo que eso no se puede hacer, ¿no? Joder, que lo pueden hacer los hackers, ¿no nosotros, tío? Creo que salen por acá Es ese Es ese, ¿verdad? Sí Es un virgen Atrás de la pared No Yo creo que lleva Silla Gamer, ¿eh? 100% Cuidado a tu izquierda, Flor La pared Ahí, juego Yo voy así Voy haciendo el moonwalk Mira arriba, mira arriba el perro ¡Que toca! Flor, lo más atrás posible, ¿eh? Es que no recarga nunca, ¿qué pasa? Es que no recarga nunca, ¿qué pasa? Uy Tiene gran... Tiene gran... Ah, sí que recarga Los ceros, los ceros Tírales Pero... ¿Qué va a flashar si tiene hacks? ¿Qué tiene? Intentadle, igual Que no... Que tiene trampas No, hombre, no ¿Cómo va a ser un tramposo ese, hombre? ¿Cómo va a ser ese un tramposo, por favor? ¿En qué lo has notado? Es un mod, chicos No hay hacker, es un mod Vale, coger estos dos escudos Escudos Y quedaros todos aquí... Vamos a hacer como... Como romano, el cuadro de un tortuga Bueno, no podéis poner los escudos Ah, claro Solo hay tres de cinco Vale, pues quedaros detrás mucho Cuatro con Osa Sí Quedaros detrás, ¿vale? Uy, verdad, Osa también Vamos a hacernos, literalmente Una fortaleza, ¿vale? De hecho, lo que me parece muy raro, gente Es que no se pueda... ¿Quieres ir? Lo que no se pueda agregar, tío Vale, si... Si tú lo haces así, si tú lo bloqueas Luego aquí tiene que salir en... En Ubisoft Connect Debería salir el nombre de las personas bloqueadas Pero, pues se ve que no ¿Ari estás? Ay, es que no se... Ay... Espérate, se me ha quedado pillado esto Ah... Vaya Ahí está... Vale, se me ha quedado pillado Vale, ahora sí Eso ya Vale, quedaros aquí, aquí atrás, aquí atrás Quedados todos en el mismo sitio El tío El tío va a tener que salir, ¿vale? Vamos a hacer aquí un escadulo en tortugas ¡Oh, Romano! Lo tengo eso Ahí voy Sí, no, no Te tienen al ticket diferente Uno menos, vale Vale, lo he dicho Quedados aquí, ¿vale? Vamos a hacer aquí un escadulo en tortugas Cuatro Vale, vale Lo malo, que no hace falta que él vea para que nos mate Cuidado por la derecha, ¿vale? Ay, me cago en tu padre ¿Por qué? Perdón A ver, es muy complicado, eh En ataque... Sí que... Perdón, en defensa sí que podemos hacer algo En defensa... Podemos meterle trampas y tal En ataque no Vale, quedaros aquí atrás, quedaros aquí atrás Es que aquí... A los escudos nos van a matar desde arriba Pues cómo está hecho esto Es verdad Es la pasarela de la derecha Sí Ya Es ese... No, ese no es, es ese Bueno... Vale, debería aprovechar a que recargue Pero lo peor que puede... No, a ver, se va para... A ver, ¿podemos plantar abajo? No, porque hicimos hace vuelva entre las paredes Vale ¿Tenemos para abrir? No ¿Qué le vas a quedar? Imposible, tío Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, voy para allá, voy para allá ¿Vale? Voy para allá, voy para allá Ojita de la pared, eh Va a hacer guardar a través de la pared Sí, por eso no voy Está a la izquierda, 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 izquierda ¿En serio? Bueno, sí Ahí suele acelerar, está bien ¿Puedes ir a por el que está detrás? Ah, no Claro Me estaba mirando a mí Muy bárbaro, eh Mira Ahí me mató a mí Ya Ya, para que vuelvas Vale, pues nada, banearlo No va a pasar absolutamente nada, pero bueno Evidentemente no va a pasar absolutamente nada con él ¿Vale? No... no joke Da igual que lo denunciéis pillando la idea de la partida aquí abajo y tal Da absolutamente igual O sea, hoy en día es... Está mejor visto que hagas trampas a que se ha creado el contenido De hecho, a mí me habrán puesto más reportes que a ese tío Vale, vale Bueno, a mí no va a ser divertido, ¿no? He intentado dejarlo ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale, que te veo Te veo